Escuchamos entonces un minuto a parte de las palabras del ministro del programa de la cultura, Reinaldo Iturriza. Ha hecho un buen inventario de los temas que tendrían que incluirse dentro de una agenda para estudiar el pensamiento y la obra de nuestro comandante. Yo recuerdo hace muchos años en la Universidad Central una conversación con un profesor amigo, Edgardo Lander, yo recuerdo que conversando sobre, creo que estábamos conversando en ese momento sobre el discurso del presidente, el célebre discurso en las Naciones Unidas en las que lanza la frase de que huele a sufro. Y yo recuerdo que yo le comentaba que Chávez nos impresionaba mucho como líder político porque no solamente reivindicaba todas las consignas o todas las aspiraciones que nosotros tuviéramos alguna vez como militantes de izquierda, más otras que a uno ni siquiera le pasaban por la cabeza. Creo que es importante, creo que tiene que ser una cuestión de principios, de hecho. asumir el pensamiento del comandante como un pensamiento que está vivo, que está recreándose además permanentemente. Es lo que dijo y es importantísimo todo el trabajo que se haga, bueno, copiando sus discursos, pero también asumir su pensamiento como un pensamiento vivo, que está en la calle, que está en la boca del pueblo venezolano y que está en la mente y en los corazones del pueblo venezolano. Yo recuerdo, Farruko tiene una enorme responsabilidad en ese trabajo documental, de acopio documental que te ha tocado, Farruko. Yo recuerdo y hablando de estos temas sobre los que se refería el comandante Chávez, hay un discurso de 2007 que yo tengo mucho tiempo buscando, Farruko no lo he conseguido todavía, un discurso de 2007, yo recuerdo que es el presidente hablando del 13 de la año, lo que pasa es que en ese año habló muchas veces allá, ¿no? No recuerdo cuál era el tema, pero recuerdo claramente que por lo menos la última parte de su discurso, la última media hora, tal vez una hora, el comandante lo dedicó a hablar del tema de la felicidad, del tema de la felicidad, el comandante Chávez. Y bueno, ese es el discurso más extraordinario, más hermoso que yo haya escuchado en mi vida sobre la felicidad. Y a uno le cuesta asimilar que una figura como el comandante, que bueno, que todos lo sabemos, pues, que viene de su origen militar, etcétera, pueda haber construido un discurso tan extraordinario sobre ese tema, ¿no? Que uno lo considera, uno puede llegar a considerarlo como un tema secundario, pero que no lo es en lo absoluto. Yo creo que el comandante concibió el ejercicio de la política como un acto con el que uno tenía que comprometerse desde la alegría, desde las pasiones alegres. Yo creo que en ese sentido el comandante nos enseñó muchísimo a los que teníamos ya un tiempo militando en la izquierda, con todas las virtudes de la izquierda venezolana y también, por supuesto, con todos nuestros defectos. A propósito de lo que comentaba Elías, yo creo que también ustedes tienen una enorme responsabilidad, ¿no? Es cierto, el comandante logra como insuflarle al pueblo venezolano la voluntad de luchar, ¿no? Yo creo que lo que hace al chavismo o lo que hace, no es posible entender el proceso de subjetivación, de construcción del sujeto chavista sin asimilarlo con el reencuentro de la capacidad del pueblo venezolano para la lucha, ¿no? El reencuentro con su dignidad, con el respeto de sí mismo, ¿no? Con el reencuentro de su dignidad. O sea, aquí incluso el carácter levantisco, el carácter rebelde del venezolano siempre se leyó desde una perspectiva de élite, ¿no? Siempre se leyó como... ¿Quién era el que decía que el pueblo venezolano es como un cuero seco? O sea, inclusive, ese discurso se construyó como una crítica contra el caudillismo, ¿no? El comandante creo que, bueno, hace por supuesto una relectura bastante heterodoxa y bastante genial de la historia venezolana y pone al pueblo venezolano a... lo hace también reencontrarse con sus tradiciones históricas, con lo mejor de su historia. Por supuesto, se hace una lectura radicalmente distinta, como lo sabemos, de Bolívar, de Zamora y de Robinson, fundamentalmente. Pero a donde quiero llegar es a que Chávez también... O sea, lo que terminó siendo el comandante Chávez, el líder extraordinario que terminó siendo que eso, pues, que reivindicaba las consignas que nosotros siempre esgrimimos, más otras que nosotros nunca ni nos imaginamos. es decir, ensanchó el horizonte de lo posible. Tampoco es posible entenderlo sin estudiar, sin tratar de comprender lo que yo creo que el comandante entendió y comprendió muy bien, que es el alma del pueblo venezolano. Yo creo que el comandante a eso me refería con el tema del ejercicio de la política que planteaba Elías, ¿no? El comandante creo que siempre entendió la política como un acto de construcción de hegemonía, que además es un tema que ha vuelto a salir ahorita en una conversación con el presidente Nicolás Maduro a propósito de la responsabilidad que nosotros tenemos ahorita en cultura. ¿Cómo seguir acometiendo la tarea de construcción de hegemonía popular y democrática? El poder visto no como una cosa que está en otro lado ajena a mí, sino como algo que yo ejerzo, como algo de lo que yo tengo que apropiarme para transformar mi realidad, mi entorno, en mi pasado por comunes. Yo creo haber entendido lo que motivó al comandante Chávez en el momento en que él crea los consejos comunales. Yo creo que el comandante siempre entendió el consejo comunal como un espacio donde, o sea, como no es suficiente con tener la voluntad de gobernar, sino que hay que saber hacerlo, ¿no? Los consejos comunales creo que son el espacio que el presidente, el comandante Chávez concibió para que el pueblo aprendiera a gobernar, aprendiera el acto de gobernar y creo que un poco era la idea que también tenía con las comunas, ¿no? El presidente, el comandante Chávez va construyendo una noción de política como algo que se produce permanentemente también, que se va produciendo y que se va produciendo en el contacto con la cotidianidad, escuchando al pueblo venezolano. es decir, el comandante comienza a superar la política entendida como algo que se reparte, ¿no? Incluso, yo creo que esto es algo clave porque tiene que ver con una cultura política propiamente chavista que el comandante va perfilando y va construyendo poco a poco que va superando la cultura política vieja, pues la que uno se acostumbró con la que uno se acostumbró a lidiar, ¿no? Con la cultura política década, ¿no? El poder entendido como algo que se distribuye por cuotas, ¿no? O sea, toda esa lógica asistencialista, clientelar, el comandante de una manera verdaderamente admirable va superándola o por lo menos dejando algunas huellas, algunas señales que son las que nosotros tenemos que saber leer y un testigo que tenemos que saber tomar para seguir, para continuar esa tarea de reconstrucción de otra cultura política. Hay algo que el comandante vio en el... El comandante Chávez hacía, es mi modesta opinión, hacía política de masas literalmente, ¿no? No entendiendo las masas como una cosa abstracta, sino desde las catacumbas, ¿no? O sea, de las masas conociendo, tratando de conocer al detalle lo que, como ya lo decía, lo que pensaba, lo que anhelaba el pueblo venezolano. Entonces, creo que la tarea que nos corresponde de, bueno, de pensar, de estudiar ese pensamiento vivo del comandante Chávez, es necesariamente la tarea de estudiar y de conocer el chavismo, el chavismo como sujeto, no al pueblo venezolano por supuesto como objeto de museo, como objeto de estudio que uno va a conocer como si fuera una cosa extraña, nosotros como parte de esa misma subjetividad, yo creo que nosotros todos cambiamos radicalmente en el acto de participar y de hacernos protagonistas de una revolución, por lo menos lo digo, lo planteo de la única manera que lo puedo plantear que es a título personal, el chavismo para mí significó eso, significó desmontar y desaprender una cultura política y aprender otra y haber tenido la oportunidad de aprender otra forma de hacer política con un hombre tan extraordinario como el comandante es una, es algo bueno, es una de esas cosas que suceden excepcionalmente, ¿no? Toda la caricaturización de la figura del comandante de la que fue víctima, de la que fue objeto, toda la demonización de la que fue objeto a su figura es directamente proporcional a su genialidad, a la extraordinaria capacidad de inventar una forma de hacer política y de reinventarnos todos como pueblo. Yo creo que ese impulso sigue absolutamente vivo, creo que es algo, o sea, yo insisto mucho en el carácter absolutamente vivo del pensamiento del comandante, creo que a su manera, con sus ritmos, en otras circunstancias realmente difíciles, obviamente son otras circunstancias, creo que el presidente Nicolás Maduro como buen alumno del comandante está tratando todos los días cotidianamente de poner en práctica esas enseñanzas, de allí es importantísimo, es importantísimo todo lo que se haga para transmitirle sobre todo a las generaciones más jóvenes esa forma de hacer política que el comandante les enseñó, porque hay como esa idea de que eso, de que estaba el comandante con su grupo de gente y ahora que no está el comandante entonces ya eso no lo tenemos, todo lo contrario, él formó a un grupo de hombres y mujeres en esa forma de hacer política y eso hay que saberlo transmitir, hay que saberlo transmitir para que bueno, para que eso continúe vivo como yo considero que sigue estándolo en buena medida. Eso es. Bien, son palabras del Ministro del Poder Popular para la Cultura Reinaldo Iturriza que en hace esta breve síntesis de la conexión que tenía el comando eterno Hugo Chávez con las masas, con el pueblo venezolano a fin de seguir impulsando todo ese desarrollo estratégico nacional que hoy en día tiene como logros una gran cantidad de hechos alcanzados en beneficio del pueblo venezolano. En estos momentos van a tomar la palabra también desde este escenario donde se instalan estas mesas de trabajo del instituto para la de este instituto que tiene como objetivo fundamental seguir profundizando en el desarrollo del pensamiento de Hugo Chávez. Nosotros vamos a ver este contrato con los estudios y en breve lo veremos con todos ustedes. Adelante.